Yo, yo, hasta mi latino esta noche, mi latino ahoraban llamando no me voy a cobrar logrando todos mis sueños en mi padres y me... Dice mírame ahora Ando smash н Yo mantením mi rol y todo elabinizi Yo miro me doy ahora Venga a mis amigos que se pasea de mi a mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!